Lulitos, en el vídeo de hoy Tiene una jirafaneo ¿Tienes una? ¡Ay no se ha ido! Me había enamorado ¿Estamos de broma? ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? ¿Vale? ¡Qué cansino! ¡Dios mío! Lo he dicho 20 veces que no tengo el Gohom Por favor de mi alma ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque vamos a hacer, ni más ni menos Que tradeando lo que quieran los fans ¿Sabéis cómo van estos vídeos? Y si no lo sabéis, muy mal Porque significa que no habéis visto ninguno de mis vídeos de tradeando con fans Pero básicamente lo que hago es decirles Que me digan que quieren que les trade Y entonces yo les tradeo y si me hacen una buena oferta La acepto y da igual, me pueden pedir cualquier pet del mundo Que si realmente me hacen una buena oferta Lo voy a tradear Es bastante interesante porque mucha gente por ejemplo me dice Quiero un búho, quiero una jirafa Y pues ellos tienen oportunidad de ofrecer Que probablemente no se lo trade, pero oye La oportunidad está ahí, así que es lo que vamos a hacer en el día de hoy Pero antes que nada, como siempre deciros Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por Pantera mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial, os digo como no que podéis seguir usando el Starcode Estudial en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido Que dejéis un retazo de 1500 likes de este vídeo Para más tradeos Dicho esto, vamos al centro A ver que quiere tradear la gente Voy a quitarme el reno ártico Meganeon Que es la mejor adquisición que he tenido en esta vida Pero no quiero que nadie lo vea Que si no me van a estar pidiendo que lo trade Y lo acabo de conseguir Chicos, tenéis que decirme Que queréis que os trade Vale, tengo un poco de problema Porque he estado consiguiendo cosas Que me gustaría para Navidad hacer un Enseñando mi inventario secreto Vale, y la cosa está Una tortuga, vale Vamos a empezar La cosa está en que hay muchas otras mascotas Que se han quedado por el camino Y por ejemplo Tuve que tradear mi vaca Meganeon Que me la he vuelto a hacer Pero el problema está El problema está En que me la he vuelto a hacer Ahora solamente tengo una vaca normal Entonces si la gente me pide que le trade una vaca Va a ser un poco desastre Vale, esta persona por mi Tortuga me ofrece Una linterna china Un grifo de diamante Un pingüino Un San Bernardo Deniz Deniz Uh No me gusta Sorry Vale, la linterna china está bien Pero no es una cosa que me interese mucho Teniendo en cuenta que ya la tengo Vale, o sea Que como ya la tengo Hay mucho lag y no escribe esto No me gusta Sorry Vale, ya funciona Reno Neon Un Reno Neon Creo que tengo un Reno Neon Y de hecho tengo para hacerme el Mega Neon Que todavía no me lo he hecho Hablando del tema Pero vamos a ver si me ponen una buena oferta Un Reno Neon Ártico No tengo Me hice el Mega ¿Ves? Es que, es que, es que Esto es el drama Esto es el drama No puc Lo siento Oh my gosh Vale, tienes una cebra No, esto es en inglés Oh my god Vaca que monta No, lo siento Reno Ártico Reno Ártico No tengo Tortuga normal O dragón de lava Vamos a poner una tortuga Porque dragones de lava Tengo muy pocos Y de hecho The Rank Ha hecho un vídeo súper interesante En el que ha tradeado Un dragón de lava Neon Por un unicornio del mal Y un montonazo de cosas Entonces Quiero conseguirle el Neon Pero va a ser un poco complicado Vale, por mi tortuga Me ofrece un gato rosa Y creo que La respuesta va a ser que no No Lo siento Sorry Creo que es un mal tradeo Sinceramente Aunque el gato rosa Sé que a la gente le gusta un montón Creo que Mejor que no Dugongo Neon No sé si tengo Dugongo Neon Me atrevería a decir A que no tengo Efectivamente No tengo Dugongo Neon No tengo Dugongo Neon Deja de spamear Por Dios Odio que spameéis las cosas Porque me chafáis al resto de gente Vamos a ver Chicos Decidme que queréis Que os tradeo Yo os tradeo Es que voy a llorar Me han puesto en comentarios ¿Por qué? Luli me voy a comer Chao Que aproveche Caniches y oso polar Vale Caniches y oso polar Pero ¿Cuántos caniches? ¿Y cuántos osos polares? Les voy a poner un caniche Un caniche Venga vamos a poner Tres caniches ¿Qué me das? Por tres caniches Por tres caniches Esta persona me da Un dragón de lava O sea de lava no De lavanda Nada que ver Vale Esto No sé Creo que no está nada mal Creo que de rank Ha tenido un accidente No lo sé Bueno el caso Tres caniches Sí sí de esos Vale ¿Y me da un dragón de lavanda Por tres caniches? No lo sé No lo sé Si me lo da La respuesta obviamente es sí Pero creo que no lo quiere tradear Y quiere más Y tampoco tengo muchos más O si tengo Pero no sé si quiero tradearlo ¿Puedes poner más? O un oso porfi Es que el oso polar El oso polar Es carillo eh El oso polar No te puedo poner Pero si quieres te pongo cuatro Para que tengas para el neón Te pongo para el neón Si quieres ¿Vale? Y si no quiere Si usted no quiere No pasa nada Porque hago otro tradeo ¿Vale? No pasa nada No importa Pero es que Sinceramente Tampoco me quiero quedar sin Sin caniches ¿Vale? Vamos a hacer este tradeo Interesante Vaca neón O tortuga Que monta Que huela No sé leer hoy En el día de hoy Como se nota que me acabo de levantar de la siesta No fluyo Vale Chicos Diciéndome Sigo un tradeo Pero vamos a ir viendo Que quiere la gente tradear Me han pedido por ahí vaca No me quedan vacas Y tampoco renos árticos Así que Pedid otras cosas ¿Vale? Vaca neón o tortuga ¿Vale? Voy a ponerle a esta persona tortuga Me han pedido una cebra neón Pero no la voy a tradear Porque me la di una personita en vídeo ¿Os acordáis? Hace poco Y sinceramente Prefiero quedármela como de recuerdo No voy a tradear esas cosas Así que Le mando un besito A la persona que me dio La cebra Vamos a ver que me ofrece Rafi Oh my god No me lo creo Estoy soñando Vale Rafi me ofrece Un dragón de lava Uf Que mal Dragón de lava Y cocatriz del mal Por una tortuga Que monte que vuela Rafa Lo siento Pero este tradeo Es malo Ha añadido un conejo Ha añadido un conejo Por favor ¿A qué límites estamos llegando en la vida? Oh my god Tiene una jirafa neón ¿Tienes una? Ay no se ha ido Me había enamorado Me había enamorado Hoy es el día de las tortugas ¿No? Todo el mundo me va a pedir tortuga Por absolutamente todo Vale Me ofrece dragón de lava Caballo de las justas Vamos muy mal Vamos muy mal Es que vamos muy mal Es que la tortuga Tiene muchísimo más valor Que esto Lo siento No sorry Tiene muchísimo más valor Es que no sabéis Qué valor tiene De verdad Pedís cosas Que no sabéis cuánto Cuánto valen De verdad Dalmata No tengo No tengo O sea si tengo Pero no los quiero tradear Goldhorn neón Tampoco tengo Por favor Pedid cosas que tenga ¿Vale? No tengo vacas Ni neones legendarias Que sabéis Que no tengo En el inventario Como Goldhorn Goldhorn tengo yo El mega neón Pero yo del neón ¿De qué? Quiero frost fury Neón ¿Ves? Esta mascota Uy que le he pedido Unirme a la familia Sin querer Esta Este tradeo Sí que lo veo ¿Vale? Porque ¿Qué me ha dicho? Verá frost fury Que mal No sé No sé ni qué cosas Me piden ¿Vale? Únicamente tengo este Hola Oli ¿Vale? Y me ofrece por mí Furia lada neón Un dragón de lava Que vuela Y un lobo de lava Estamos de broma Hoy Esto está Muy por debajo Pero Estamos de broma ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? ¿Vale? Vamos a ver ¿Te puedo hacer un tradeo? Ahora mismo no Me tenéis que decir Que buscáis Erizo Erizo Creo que tengo uno Erizo Solo tengo uno ¿Vale? Me tenéis que pedir cosas Que tenga mucho ¿Vale? Alguna neón no tan buena Vamos a ver Si alguien me pide algo más Porque de momento Lo que me está Si no Si no Si no Ostradeo Es porque tengo uno O no tengo ¿Vale? Importante Dos mulas Dos mulas Tengo mulas Tengo mulas No sé si tengo mulas No sé si tengo mulas A ver Mulas Tengo dos mulas No, esta está crecida Esta no Le damos una Que no esté crecida Vale Me da un caballo De las justas legendario Por dos mulas Así que yo creo que la respuesta Va a ser que sí Vamos a tradear Hacer este cambio Dos mulas No es que me llame mucho la atención El caballo de justas Tampoco es que me llame mucho la atención Pero sé que tiene un poquito más de valor Así que dentro de lo que cabe No es un mal tradeo ¿Te podría dar cinco huevos de jabón Por un San Bernardo? Sí Tengo muchos San Bernardos O sea que podemos hacer este tradeo Ahora mismo te tradeo Luis Bruno Velasco ¿Vale? Ahora mismo te tradeo Tiene este braneo Sí, pero me la regalaron Y no la tradeo Porque está feo Está feo Me dieron aquí en un directo La cebra neón Como voy a tradearla Vamos a ver Luis Quiere un San Bernardo Así que vamos a darle el San Bernardo Ahí está Por cinco huevos de Japón Además es que fijaos Que tengo ni más ni menos Que noventa y dos Más todo lo que tengo Más el meganeón Más dos neones Yo no sé qué voy a hacer con esto No sé qué voy a hacer con esto Tengo que hacer un vídeo Tradeando muchas neones Chicos Que tengo muchas neones En el inventario Que se me quedan ahí Y podría hacer un vídeo de eso Vamos a ver Eh Tradeo gato rosa Vale ¿Qué más tenemos por aquí? A ver chicos De las nieves Ahora voy, ahora voy Estoy haciendo este tradeo Y te tradeo un búho de las nieves Que tengo aquí Preparadísimo Para Luli ¿Me vas a dar un halcón Que no me gusta en Juan Miguel? Juan Miguel no me des un halcón Eh No me des un halcón Que lloro Vale Búho de las nieves Vamos a ver Un búhito de las nieves Vamos a ver que me ofreces Un mono de negocios Que monta ultra raro Mmm Mmm Un gato de la fortuna legendario Mmm Un halcón Que se llama para Luli Este me lo iba a regalar Juan Miguel Vaya morris Vaya morris Bueno pues no es el mejor tradeo Que he hecho Sin duda alguna Pero dentro de lo que cabe Tengo muchos búhos Así que no me importa tradearlo Vamos a hacerle el intercambio Y que Juan sea feliz Con su búho de las nieves Juan Espero haberte hecho feliz ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Dragón viejo Dragón viejo No tengo mucho Tradeo búho ¿Pero cómo que te pones a tradear Búho de las nieves? Que estoy yo aquí Una neón legendaria Un gliptodonte mega Porfis Madre mía Esta persona viene a tope Vamos a ver si realmente tiene oferta Para un gliptodonte mega neón Un gliptodonte mega neón Pues vamos a ello Esperemos que tenga oferta Vale Gliptodonte 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 Mega neón Era esta oferta ¿No? ¿O me he equivocado? No sé si era No sé si se lo he mandado A la persona correcta La verdad Vale Me ofrece mono neón Puma neón Esta oferta está ¡Ugh! ¿No? ¿Qué es esta oferta Antolin? Es que ¿Eras tú? No sé si le he enviado A la persona correcta Esto es muy raro Un pie grande Oh my god No ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es este tradeo? Por favor A ver No sé si le había mandado A la persona que tenía que mandarles Sinceramente ¿Me regalas algo? No me importa que sea Vaya jeta tienes También te digo Vale Golhorn neón Que no tengo Golhorn neón ¡Qué cansino! Dios mío Lo he dicho 20 veces Que no tengo el golhorn Por favor de mi alma Calamar Vamos a tradearle un calamar A esta persona A ver Calamar Tengo muchos Algunos tengo que tener Vamos a ver ¿Qué me ofrece? Cuesta mucho que salga ángel Así que enrrellate un poco Con el tradeo ¿Un octopus? No sorry Me cuesta la vida Que me toques O sea que no 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 Va a cambiar el tradeo Me ofrece una llama Una llama No lo siento No sorry No sé que son estos tradeos No me gusta No me gusta Pie grande que monte Creo que no tengo pie grande que monte Pie grande que monte No tengo Me regalas Deja de pedir cosas Deja de pedir cosas Dios ¡Qué horror que hagáis eso! ¡Qué horror! No piráis cosas ¡Qué feo está eso! Está muy feo ¿Te podría dar seis huevos de Japón Por dos de estos dinosaurios Llamados gliptodonte? No Vale A ver ¿Qué quiere la gente? Último tradeo Vamos a ver Cocodrilo Es que el cocodrilo No sé cuál es el valor Tengo complicaciones con eso La verdad Pie grande No tengo con poción Vale No tengo pie grande con poción Nadie está participando en este vídeo No sé por qué No sorry Ahí está Cocodrilo Petauro Venga Un petauro Ahí está Un petauro Sí Vamos a ver Petauro Ahí está Por un petauro Esta persona me ofrece Un bode de las nieves Que tiene poción Un huevo de bosque Un huevo fósil Bueno Un camaleón Oye pues este tradeo Está bastante interesante Me gusta Y creo que voy a aceptarlo Así que está bastante bien Disfruta de tu petauro Que además es muy lindo Y el neón está muy gracioso Las cosas como son En fin lulitos Creo que este va a ser El último tradeo que haga Porque hay gente pidiéndome cosas Y no me gusta Nanay Vale Me lo he pasado muy bien Hemos hecho algunos tradeos Aunque ha sido un poco complicado Porque las ofertas eran muy bajas Pero ha estado muy divertido Ojo Frostfury Frostfuey Frostfuey ¿Me ofrecerá esta persona Por un Frostfuey? No sé que me puede ofrecer Por un Frostfuey Frostfuey Furielada Un búho de las nieves Añado Sí, sí Hombre Hombre que si añades Hombre que si añades Ángela Añade Añade un riñón Más o menos Un chouchou Un delfín Ángela Tus ofertas son demasiado malas Te lo digo en vídeo Te quiero, ¿vale? Pero estas ofertas No se pueden En fin Que dejéis un montón de likes Que me sigáis en mis redes sociales Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chau, chau Mua Mua Mua